Por medio del... se va a dar una información por medio del programa de Aprendiendo y Jugando en el Hospital que también lleva a cabo, que están instalados en el Hospital General como el Hospital Materno, que es donde ahí se van registrando a las adolescentes que tienen esta situación y se les puede dar apoyo. Como lo mencioné anteriormente, pues la última estadística era de 50 o 60 jóvenes, sobre todo a nivel secundaria preparatoria. ¿Secundaria preparatoria es donde más se mira esto? Así es. ¿Y en comparativo con el año pasado, cómo estamos? Pues, si me permiten, para no dar mala información, está aquí ahorita conmigo el médico que lleva esta estadística, ahí, si me permiten, para que les dé una información más amplia. ¿A partir de cuándo empezará este programa por parte del gobierno? Este programa ya está implementado, pero ahorita se le está dando más seguimiento para apoyar a las jóvenes que no dejen sus estudios. ¿Cómo se llama el programa? El programa es Aprendiendo y Jugando en el Hospital, pero tienen un área donde atienden a los adolescentes que acuden a sus habitantes a atenderse y ahí es cuando se dan cuenta y se les hace un registro. Este programa no...